Ojalá que se me dé, bueno, es un sueño que lo tengo ya hace un par de años y bueno, espero concretarlo. ¿Cómo te inicia? ¿Cómo nace tu pasión por los caballos y por jinetear? Bueno, empezó desde muy chica. Yo, a la edad de seis años, junto con mi familia, vivíamos en Mina Clavero. Y ahí empezó todo con mi primer caballo. Después, a los doce años, nos fuimos a vivir a Belville y ahí ya empecé con los caballos de carrera. Mi papá tenía amigos, íbamos al hipódromo y bueno, me apasionó desde un principio. Ya desde muy chiquita supe bien lo que quería. A los quince años fui a correr un caballo de mi papá, que lo entrenaban ahí en Belville. Y bueno, como fue el primer caballo que me dio una satisfacción muy linda porque ganamos dos carreras seguidas, entonces la idea era traerlo a Palermo y bueno, mi papá tuvo que hacer, bueno, mi papá, mi mamá tuvieron que hacer una autorización para que yo pudiera competir porque era obviamente muy chica. Tuvieron que autorizarme ellos. Mi primer carrera fue en Villa María. Y sí, bueno, la idea era que yo compitiera como para ir aprendiendo. Entonces, bueno, el resultado no fue muy alentador. Yo quedé muy triste y recuerdo que le dije a mi papá, por favor, quería seguir corriendo. Y entre mi papá, bueno, y Rivero pudieron hacer que corriera el mismo caballo otra carrera ese mismo día. Y en la otra carrera, en la segunda carrera, entré segunda y bueno, imagínate, una emoción porque como que me saqué toda la tristeza, ¿no? Más allá que yo ya iba, ya iba, digamos, con la mentalidad de que iba a ser un aprendizaje, pero bueno, no me había quedado muy a gusto después del resultado y eso me alentó. Una carrera especial porque hacía muchísimos años que no se daba una carrera donde podíamos correr todas mujeres. Yo en el 98 fui invitada por este hipódromo a participar en una carrera similar. Éramos más chicas porque se invitaba a todas las provincias, a todas las mujeres del país. En esta ocasión tuvo que ser más limitado, éramos solamente siete chicas, bueno, corrimos seis porque una de las yeguas que iba a participar tuvo un problema y no pudo hacerlo, así que una de las chicas se quedó afuera. Pero bueno, en esta ocasión fue limitada por todo este tema, ¿no? Que estamos viviendo de la pandemia, entonces no se complicaba, ¿no? Con los traslados de las otras chicas, las condiciones del vestuario, o sea, había que reacondicionar todo y por eso no se pudo. Es un reorgullo haber empezado de tan chiquita y bueno, que pasa el tiempo, que la pasión sigue intacta y sobre todo que tengo un sueño y una meta que es lo que me hace todos los días tomar fuerza y darle para adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!